Y otra vez La banda de enano Noe Porque te quiero Con sentimiento Me preguntas por qué o no te quiero Y no lo sé Pues ya pasó algo mucho tiempo Que se acabó Con sentimiento no se acaba Ni mi amor Y no se me hace cosa fácil Olvidar Porque te quiero de verdad Y recuerdos junto a ti Nunca se me olvidarán Porque tal vez No volverás Porque te quiero de verdad Y recuerdos junto a ti Nunca se me olvidarán Porque tal vez No volverás La banda de enano Porque te quiero Con sentimiento Me preguntas por qué o no te quiero Y no lo sé Pues ya pasó algo mucho tiempo Que se acabó Con sentimiento no se acaba Ni mi amor Y no se me hace cosa fácil Olvidar Porque te quiero de verdad Porque te quiero de verdad Y recuerdos junto a ti Nunca se me olvidarán Porque tal vez No volverás Porque te quiero de verdad Y recuerdos junto a ti Nunca se me olvidarán Porque tal vez No volverás Te quiero de verdad Gracias.